Ahí tienes que tomar el plan, ¿no? Y mira, el plan que fuimos a la vista de arriba, fuimos a ese marcado abajo de él, que se acompañaba, pensé que sufría, si el editor, si los padres subían los padres, cuando lo tienen un plan de besos, los comemos, los trabajadores, es por eso que son tan solíneos, hay que decir, si quieren saber el pez que viene con el tipón, qué es y por qué lo siguen, en el siguiente nivel de recorrido, y, ahora, conocer sobre ellas, lo que están con el tipón. Igualmente, en su recorrido, van a poder encontrar, criaturas muy curiosas, que parecen mantarrayas, sin embargo, aquí en la zona impulsa, no veremos mantarrayas, la única que van a ver, se encuentra arriba de ustedes, del lado derecho, la que podemos ver en el techo, entregando de muchos pueblos, aunque no lo crean, está replicando una bebé de mantarraya, imaginen como son las madres, son gigantescas, y de aquí no cabría, es por eso que únicamente, veremos los rayos, que son sus primas, más pequeños, de cualquier manera, les detení ver, la luna de las rayas, y los océanos, entre ellas, de las hermanas, si quieren meterse, a la pecera, para ver a las especias, entre ustedes, los invita a avanzar, por el punto izquierdo, para llegar después, al tiburonal, pero, ¿qué pasa que vengan, si vengan, si vengan, si vengan. Yo creo que algo cayó, en el alma. Ahí hay un pez lobo, ese que me voy a pegar, ese que me voy a pegar, ¿cuál? Ay, yo lo vi. Creo que es un pez cofre, porque ese no tiene espinas, pero también tiene espinas, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una raya. Una raya. Una raya. Una raya. Una raya. Una raya. Las bandas, Mira el tiburón, el tiburón, el tiburón. Mira el tiburón, el tiburón, el tiburón. Ahí está el tiburón, el tiburón. Ahí está el tiburón, el tiburón, el tiburón. Ahí está el tiburón, el tiburón, el tiburón. Ahí está el tiburón, el tiburón. Ahí está el tiburón, el tiburón. Ahí está el tiburón, el tiburón. Aquí está el tiburón. Aquí está el tiburón. Aquí está el tiburón. Sí. Yo conozco a ese tiburón. Están bien barrigones. Allá va uno nadando. Yo los conozco, pero no me acuerdo de su nombre. Ah, pues ya dijo la señorita, tiburón, gata. ¿Ya viste? Si no salen, ¿serás como dice? Si no salen, los paredes. O sea, sus bebés. Ajá. Ajá. Ajá.